Para realmente considerar a Baja López de la Comunidad de Ciudad Segura, brindada si acaso ha sido amerita el caso, pero yo siento que las acciones que están tomando ahorita en materia de seguridad son las que van encaminadas a proteger y dar una mayor certidumbre a la ciudadanía, a toda la presidencia federal y a todos los que nos visitan. Tenemos planeado por parte del Consejo de Participación Ciudadana poner a consideración de la ciudadanía el proyecto de la certificación de Ciudad Segura. Creo que podemos empezar con la Ciudad de la Paz, que sería uno de los puntos importantes de la capital del Estado. ¿De qué manera van a iniciar los trabajos de este...? Va a venir una persona, el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, el cual va a dar a conocer en términos muy generales, específicos, de qué forma se puede trabajar. Este es un proyecto que emana de la Organización Mundial de la Salud. Ahorita México, de alguna manera, se ha considerado entre los tres países, en Latinoamérica, que puede significar la importancia de que si tenemos una certificación previo al protocolo que se lleva a cabo para Ciudad Segura, pues eso podrá garantizar que toda aquella persona que viva aquí, que nos visite, que quiera invertir, pues tiene la gran oportunidad de sentirse seguro. Y eso se va a trabajar en base a los indicadores, se va a hacer los resultados de la coordinación que lleva a cabo el gobierno federal, estatal y municipal. Muchas gracias.